Y para todos los ecuatorianos, residentes en todo el mundo Ay, de tu amor no me enamoro, negrito, ay, porque me has de traicionar, ay, negrito Ay, de tu amor no me enamoro, negrito, ay, porque me has de traicionar, ay, negrito Eres la rosa más hermosa, negrito, tus espinosas de picar, ay, negrito Eres la rosa más hermosa, negrito, tus espinosas de picar, ay, negrito Ay, yo quisiera ser la luna, negrito Para poderte contemplar, ay, negrito Ay, yo quisiera ser la luna, negrito Para poderte contemplar, ay, negrito Pero no pierdo la esperanza, negrito Que tus labios te deben besar, ay, negrito Pero no pierdo la esperanza, negrito Que tus labios te deben besar, ay, negrito Ay, yo quisiera ser el viento de grito Para poderte acariciar, ay, negrito Ay, yo quisiera ser el viento de grito Para poderte acariciar, ay, negrito Pero no pierdo la esperanza, negrito Que tus siempre me has de querer, ay, negrito Pero no pierdo la esperanza, negrito Que tus siempre me has de querer, ay, negrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!